hola a todos bienvenidos a germinando contigo hola a todos hoy nos encontramos en lo que es el plantio de agave tobelá miren este es el plantio que les quería yo mostrar les recuerdo que en el vídeo anterior les iba yo a comentar acerca de este que fue una mala plantación pues miren este es el pedacito por así decirlo que se plantó no el ya un año ya tiene un año hace un año se plantó este les voy a dar un recorrido de la con las plantas y les voy a decir qué es lo que nos falló no miren pues esta es una de las que están o sobrevivieron una de las tantas son alrededor de unas 100 200 plantas yo calculo no no las voy a contar la verdad pero son de las que el calculo que sobrevivieron no de 100 a 200 en este en este pedazo pues se plantaron unas plantas alrededor de 500 a 600 este plantas si no mal recuerdo entonces pues de esas muchas nada más nos quedaron lo que son este como les digo de 100 a 200 y en este recorrido miren les voy a mostrar lo que me falló al parecer las planté muy pequeñas y algunas no estaban bien enterradas y aparte otras fueron no tanto nuestra culpa sino que se metieron los animales no lo que son los chivos entonces las que nuestra culpa fue que no las plantamos al parecer muy bien y el temporal de lluvia estaba muy fuerte el año pasado al menos aquí en esta área entonces como esto es barranca venía pues bajando el agua con fuerza no y algunos los que no estaban bien enterrados no tanto bien enterrados sino que no se les pisó bien a un lado para que estuvieran bien macizos pues al parecer lo sacó y eso fue donde se fueron muriendo no eso fue una no estuvieron bien enterradas otras también fue que este algunas veces se metieron los chivos y y nada más los mordían eso sí alcancé a ver varios que estaban este que los habían arrancado entonces nada más los mordían por sacarlo la verdad los chivos no es que se los coman simplemente por sacarlos no miren esta es una de las este plantas que no sobrevivieron a la mayoría de ellas tienen un diámetro de entre 20 30 y hasta 40 centímetros de penca penca y de de alto tienen entre 20 y 30 centímetros van variando mucho la verdad recuerden que esta variedad pues no crece hacia arriba no más bien hacia los lados y se hace como una bolita no una rosa muy característica de esta de esta planta y pues miren el día de hoy también aquí vamos a estar limpiando un poco como pueden ver existen algunas matones de hierba no son muchos miren hay mucho hueco mucho hueco limpio mucho hueco sucio eso es porque si se le aplicó aquí herbicida y miren se le aplicó como a mediados principios mediados de temporal entonces si se quemó todo pero esto se fue saliendo después no ya saben hay hay mucha gente que le echa lo que es sellador y herbicida para que no vuelva a salir y mucha gente le aplica 22 veces no lo que es al principio y casi al final de temporal para que para que en esta temporada se vaya limpio no yo nada más le aplique una la verdad como vi muy poca planta dije bueno solo le voy a aplicar una para que no se vea feo el terreno y no vaya a salir algún animal lo que son las víboras o algún algún otro verdad entonces para mantener limpio no en esta ocasión vamos a ir limpiando un poco alrededor de las plantas más que nada hacerles este como un circulito o vemos si nos podemos aventar de plano todo el pedazo que está plantado y pues a ver qué onda me pasa entonces miren esto es lo que les quiero mostrar miren qué tan buena se ven las pencas gorditas buen color esté abriendo cada vez más la rosa estas fueron muy muy similares al vídeo anterior así que se los recomiendo si no lo han visto así de pequeñas las traje más o menos incluso algunas más pequeñas lo que les digo también fue un error ese traerlas tan pequeñas pero miren cómo se están desarrollando no como les digo la mayoría o algunas incluso más grandes como esta esta sí tiene este 30 centímetros 30 40 centímetros de alto ya casi casi este va alcanzando pues qué es lo que casi medio metro no bueno si le falta un poco más no yo creo que el próximo año lo alcanza pero la mayoría tiene un diámetro de 20 30 y algunas 40 centímetros recuerdan que como les digo esta planta no crece tanto a diferencia del espadín que si saben sus pencas son más bien como espadas que desde ahí de ahí también su nombre no de agave espadín entonces lo que voy a hacer este el próximo año va a ser miren cómo podemos alcanzar a ver algunas tienen muchos huecos algunos van continuas después de la continua pues se pierde o nada más hay una dos en la línea que hicimos no lo que vamos a hacer es ponerlas rellenar lo que les falta pero no los vamos a poner a un metro como aquí los pusimos miren aquí ahora sí que grabando miren lo que y buscando debajo de las pencas que todo estuviera limpio miren lo que nos encontramos que es un camaleón si no recuerdo si no mal recuerdo un camaleoncito no miento creo que no es un camaleoncito no déjenme saber ustedes cómo lo conocen pero miren por eso les digo hay que andar cargando siempre un machete o un palo como mínimo para cuando andemos este pues caminando aunque sean las entre los agaves no ya que las víboras o animalillos así como este pues se meten y así que hay que tenerles mucho cuidado por eso mismo les digo vamos ahorita a limpiar un poco para que estén despejados pero sí bueno continuando con el tema les decía yo miren esta es una de las líneas que se pueden rescatar que que vemos que está bien marcada la siguiente miren nada más se alcanza a ver de dos tres cuatro plantas aquí es donde vamos a meterles no en este año próximo que sería el 20 22 vamos a meterles pero no lo voy a plantar a un metro como lo puse aquí si no mal recuerdo aquí lo puse a un metro metro 10 si no mal recuerdo como les digo lo que vamos a hacer a ponerla a 90 centímetros como en el vídeo anterior porque como me di cuenta que en estos el diámetro apenas alcanza 20 30 y algunos 40 centímetros lo que yo supongo es que por máximo van a llegar a 60 centímetros no cuando ya sea una planta grande madura ya que ésta no crece tanto entonces vamos a estar trabajando con eso no 90 centímetros cada 90 centímetros se va a poner una despacio pues ya está el espacio de estas líneas así se va a quedar a como lo haya yo puesto y pues así vamos a empezar vamos a estar trabajando este año déjenme saber si quieren que este les traiga yo vídeo de cómo vamos a plantar a replantar lo más bien dicho y si dicen o es que va a haber problemas porque van a chocar mucho recuerden el espadín se planta un metro metro 20 y también se choca entre sus pencas y no le no le afecta no entonces vamos a plantarlo así así que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos no se olviden apoyarme dejarme su suscripción o un me gusta y cualquier duda déjenmela saber que se las estaré contestando